Sánchez oculta miles de euros en subvenciones a Begoña Gómez. Decía esa noticia que también salió, por ejemplo, en Vox Populi. Señora Cabello, doña Arancha, estamos viendo, según el sistema donde se pueden consultar las subvenciones, que sale el nombre de Begoña Gómez y, al parecer, cuando se consulta a usted su nombre y le han dado una subvención, sale su nombre, la cantidad, etcétera, etcétera. Pero cuando se pone Begoña Gómez queda restringido. ¿Esto por qué es? Está la base nacional de subvenciones donde todo el mundo tiene que inscribir, todos aquellos órganos que otorgan subvenciones tienen que inscribir las subvenciones y ahí rellena una serie de campos donde vienen los beneficiarios y demás. Las cantidades, el tipo de subvención, bueno, pues es una, bueno, pues conforme a la ley general de subvenciones, pues se creó esa base de datos, que, por cierto, no se ha alimentado siempre de la forma que se hubiera debido, pero bueno, el caso es que es cierto, por lo visto que consultando Begoña Gómez salían cuatro o cinco nombres, pero había uno que, curiosamente, pues no venía toda la información porque... Estaba acapado. Sí, porque se supone que eso lo hacen porque el personaje es público. Pero es que público tendría que ser, pero vamos a ver si la señora mujer del presidente del gobierno ha recibido unas subvenciones, eso es lo que tiene que estar en el portarle, no solamente de subvenciones, sino de transparencia, porque nosotros los que tenemos cargos públicos tenemos que hacer la declaración de bienes, tenemos que decir cuáles son nuestras propiedades, tenemos que decir un montón de cosas. ¿Cómo no vamos a poder saber los españoles, y no solamente los españoles, sino en general dentro de la Unión Europea, cuáles son las subvenciones que ha podido recibir la señora Begoña Gómez? Yo no tengo la seguridad de que sea ella, pero parece ser que sí, que muy probablemente sí que lo será. Y una cuestión que yo he leído y que podría estar relacionado es que, por lo visto, ha dado de alta una empresa. Esa empresa, ¿cómo la ha creado? Es que son tantas cosas de las que tiene que dar cuenta, es que volviendo al tema del confidencial, es tan obsteno... ¿Se ha recibido fondos? ¿De dónde los ha recibido? Hombre, claro, claro. ¿Y quién se los ha dado? ¿Se los ha dado a algún ministro de su marido? Es que son cosas básicas, por eso es tan importante que sí que vaya a una comisión de investigación. Yo creo que los españoles, independientemente de que al final la Fiscalía de quien depende, y todos sabemos que está muy difícil demostrar los delitos, sobre todo con este entramado y este asalto a las instituciones que ha hecho el Partido Socialista, encabezado por Pedro Sánchez, que están asaltando todas las instituciones. Pero yo creo que sí que se ven muchas cosas. Todas las informaciones que están publicando los medios de comunicación es que son importantísimas. Son importantes porque ya empezamos a tomar el pulso de a qué se ha estado dedicando esta señora desde que tomó posesión su marido. Y es que se ha dedicado a los negocios. Han visto el presupuesto como un botín. Un botín, además, de una forma obscena. Porque si uno viene de no haber trabajado nunca, no haber trabajado en la administración, no saber lo que es un contrato público, se le ocurre hacer una barbaridad como escribir una carta de recomendación. Pero aquí en su sano juicio se le ocurre escribir una carta de recomendación. Y aquí voy a entrar en un tema que a mí me afecta y me duele mucho. Esa mesa de contratación, esa mesa de contratación, cuando ha visto esa carta, en el sobre, seguramente en el sobre 1 de la documentación, ¿por qué no ha expulsado a esa empresa? Porque esa carta seguramente la vieron. ¿Por qué tendrían que expulsarla? Porque claro, es un tráfico de influencias. Eso no forma parte del procedimiento. La solvencia técnica, según la ley de contratos del sector público, se puede acreditar de una serie de formas que vienen recogidas en el pliego de administrativas. Que en este caso lo he mirado, en este caso he visto que la solvencia técnica se tenía que acreditar con la certificación de servicios prestados buena ejecución. Y también con una certificación de una normativa UNE. Bueno, esa era la solvencia técnica. Cualquier cosa que no venga con esos criterios hacen que esa empresa posiblemente tendría que haber sido expulsada. ¿Qué ha hecho esa mesa de contratación cuando vio ese documento? Y me duele mucho porque son compañeros. Seguramente serán compañeros. Pero claro, es que uno tiene que ser responsable cuando tiene entre sus manos un contrato con varios lotes de 11 millones, con un montón de millones que se van a adjudicar. Y yo no he visto que eso haya ocurrido. Por eso sí es importante la comisión de investigación. Porque a estas personas que han participado de esa mesa de contratación hay que preguntarles. ¿Ustedes vieron la carta de recomendación? Porque eso es inaudito. Yo en mi vida administrativa jamás he tenido encima de la mesa, nunca he tenido en ningún procedimiento una carta de recomendación porque es externa al procedimiento. Eso nos dice que Begoña Gómez es incauta y que no sabe nada de procedimiento administrativo. Y que se le ocurre que ella, porque es la mujer del presidente, puede escribir una carta. Yo que bien que conseguía los fondos. Así se autodenominaba ella, Bego la conseguidora. Pues claro, ¿cómo no? Es que la empresa que ganó el concurso en uno de los lotes fue esta empresa. Con el 60% de la puntuación con criterios subjetivos. Es que claro, ¿cómo no vamos a mirar cosas? ¿Con criterios subjetivos el 60%? Sí, sí, sí. El 40% era precio, el 60% con criterios subjetivos. Es que, a ver, y son procedimientos que son muy dolorosos. Para mí es muy doloroso. Además, en una empresa pública, es una entidad empresarial pública, que no está sometida luego al derecho administrativo, sino que está sometido al derecho civil. Que muchas veces la gente recurre y se cree que es que puede hacer un recurso como si estuviera contratando con un ministerio. Y no es así. Hay otras facilidades, digamos, a la hora de ejecutarlo incluso los contratos. Entonces, bueno, vamos a ver que esto es tan serio. ¿Y cuántas cartas hay? Porque por lo visto hay dos. Según el confidencial hay más. El PSOE ha dicho que hay hasta 20. 20. Eso es lo que ha dicho el propio PSOE. Que hay 20 cartas de recomendación de Begoña. Debía ser muy popular, ¿no? Tenía que ser muy popular con los amigos. Con los mismos con los que se relacionaba en la cátedra. En el máster. Es que está todo relacionado. ¿Cómo no vamos a pedir desde mi partido que vaya a la primera de la lista en las comparecencias que hemos solicitado? Begoña Gómez.